Buenas tardes, bienvenidos a su micro noticiero OEFA Ahora. Vamos con las noticias más importantes de esta semana. El presidente de la OEFA, Joni Marchand, sostuvo una reunión técnica con representantes de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Durante esta reunión técnica, se destacó la oportunidad de realizar ajustes regulatorios, como la modificación del reglamento que regula la mejora manifiestamente evidente para reconocer el cumplimiento ambiental de los administrados, así como la elaboración de una guía de contenido mínimo para el informe semestral de planes de cierre de minas. OEFA verificó el monitoreo de ruido realizado por el Ministerio de Educación durante un concierto. Adelante con la nota. El OEFA acompañó al Ministerio de Educación en el monitoreo de ruido realizado los días 15, 16 y 19 de febrero a las afueras de la Universidad Nacional Mayor de San Marco. Esto en respuesta a las denuncias ciudadanas que dan cuenta de ruidos molestos generados por las actividades que se realizan en el estadio de la universidad. Se realizó una segunda supervisión colaborativa entre OEFA y Ocinermín, esta vez en una estación de servicios. Adelante con la nota. La supervisión colaborativa forma parte de un proyecto piloto que busca la eficiencia en las acciones de fiscalización de ambas entidades. Esta segunda supervisión colaborativa se llevó a cabo en la estación de servicio Xenandoa-Zac, en el distrito de Santiago de Surco. El beneficio que trae para la población es que, mediante estas supervisiones de las condiciones de seguridad, el establecimiento va a ser más seguro, dado que se va a verificar que cumplan con la normativa vigente con respecto a Ocinermín y con respecto a la OEFA, el tema medioambiental. El presidente de la OEFA, Joni Marchand, participó en una inspección técnica al relleno sanitario El Zapayal. La Comisión de Pueblos Andinos del Congreso de la República organizó una visita técnica al relleno sanitario El Zapayal, ubicado en Carabahillo, con el objetivo de verificar el estado de sus componentes y su funcionamiento. Este relleno tiene, en este momento, está en un proceso de cierre y alrededor de eso se han generado diversas preocupaciones durante este tiempo. Una de esas preocupaciones tiene que ver con garantizar que este relleno no genere una contaminación e impacto a la salud de las personas. Y segundo, que se asegure un adecuado control ambiental y fiscalización. Así concluimos una edición más de su micronoticiero OEFA Ahora. Síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo lunes al mediodía.